Nos llega el caso número cinco de parte de Elisabeth Daya y el tema que nos trae Elisabeth está relacionado con la acumulación de gasolina. Elisabeth nos pregunta qué debe hacer la junta de condominio ante un vecino que utiliza su apartamento para almacenar gasolina. Esta es una situación bien grave. Elisabeth, ya nosotros hemos visto en los medios de comunicación y en las redes sociales cómo se han incrementado o cómo han proliferado los incendios en los inmuebles, en los locales comerciales, en algunos casos por acumulación de combustible, no solamente gasolina. Hay otras cosas que también pueden ser combustible que pueden generar incendios y que además están haciendo actividades que son ilegales. Leíamos anteriormente, en el caso anterior, unas obligaciones que tienen los propietarios en sus viviendas, en el uso de sus viviendas. Sabemos que es propiedad privada, que puertas adentro yo puedo hacer lo que yo desee porque es mi espacio, pero ese derecho de propiedad no es absoluto, tiene algunas limitaciones como todos los derechos. Y en este caso, ese mismo artículo 3 nos dice que los propietarios no pueden realizar actos que amenacen la seguridad o la salud pública de la comunidad de copropietarios. Lo primero que debe hacer una junta de condominios cuando tiene conocimiento de una situación similar es llamar inmediatamente al cuerpo de bomberos. Es que llamar y escribir, hacer una solicitud por escrito al cuerpo de bomberos con la suficiente motivación explicando lo que se le está, lo que le está ocurriendo, dando los datos del inmueble y de la persona hasta donde pueda, donde usted tiene la certeza de que la persona tiene gasolina para que sea el cuerpo de bomberos quien pueda hacer una inspección y que también pueda hacerse acompañar de una autoridad pública, porque sin el consentimiento de los propietarios no se puede entrar al inmueble. Así que teniendo la presunción de que se está cometiendo un delito, se está cometiendo una falta, pues vale la pena que el cuerpo de bomberos con el funcionario del cuadrante de paz correspondiente, pues pueda acercarse hasta el edificio y levantar el informe. Levantar el informe y además los bomberos están en la potestad de exigir a ese propietario el retiro inmediato o el decomiso, la salida inmediata de esos bidones de gasolina, en el caso que sean gasolina y cualquier otro combustible. Eso es lo primero que debe hacerse, un escrito, realizar un escrito, una solicitud al departamento o a la unidad de previsión del cuerpo de bomberos de la jurisdicción donde usted se consigue para solicitar la inspección y que tomen las medidas correspondientes. Y además de eso, que se haga acompañar de la fuerza pública en el caso de que se pueda presentar un problema. Eso es lo que podemos nosotros recomendarle y también le podemos decir que en el canal de YouTube existe muchos videos y existen muchos audios de nuestro experto de seguridad Henry Carracedo, donde nos habla de la acumulación de combustibles en los inmuebles y de cómo prevenir los riesgos. Ahí están todos corriendo un gran riesgo. Cualquier chispa, cualquier cortocircuito puede ocasionar un incendio de grandes magnitudes, no solamente para esa persona, sino también para toda la comunidad. Y si usted no ha constituido en su comunidad una brigada de emergencia, esto puede ser una buena ocasión para que un grupo de vecinos afectó a la seguridad, que les guste la seguridad o que tengan conocimiento, pueda realizar una brigada, realizar unos trípticos, dar algunas instrucciones y a lo mejor, ¿por qué no antes de ir a la inspección del bombero judicial rápidamente conversar con los vecinos que tienen esta situación para convencerlos de lo que están llevando adelante? La peligrosa e imprudente actividad de tener acumulada gasolina dentro de esos billones de gasolina que no deben ser guardados en los apartamentos. Los apartamentos no se pueden utilizar para otros fines que sean contrarios a lo que inicialmente se contrataron. Esa norma también está prevista en el artículo 3. No se puede utilizar el apartamento como depósito, como estacionamiento, como oficina, como comercio. No es posible que eso pueda hacerse y esto se ataca, primero denunciando a las autoridades competentes como sería el cuerpo de bomberos. Y segundo, que si es muy grave, recurrente, repetitivo, pues pedir esta obligación de no hacer, que es no almacenar combustible para que la persona pueda hacerlo y que a lo mejor pedirle al tribunal, si tenemos las suficientes pruebas, alguna medida cautelar. Eso también puede ser posible. Así que, bueno, vamos a ponernos activos con esta denuncia ante el cuerpo de bomberos y vamos a ponernos activos también con la creación de estas brigadas de emergencia dentro de los condominios. Bueno, ya son las 9.23 minutos de la mañana. Vamos a presentar el próximo caso que tenemos en el servicio público de atención gratuita de mi condominio.